Hola, les habla el Pastor José Cubillos y quiero dar una reflexión en cuanto a lo que está pasando en Latinoamérica, en cuanto a lo que está pasando en Chile. Nosotros en el mes de enero anunciamos que la primera luna de sangre que pegó en Chile, con su influencia en los países vecinos como Perú, Argentina, Bolivia, dijimos que las lunas de sangre bíblicamente representan tinieblas, representan violencia, sangre, destrucción, división, guerra, eso es lo que significa la luna de sangre cuando le pegan un país, terremoto, etc. Y el eclipse solar vendría a ratificar lo que el Padre está mostrándonos. Por eso que la Biblia dice en Joel, dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Es decir que antes que venga un día espantoso, el Padre nos pone lunas de sangre. Por ende, podemos decir entonces que las lunas de sangre y los eclisos solares son marcadores de días malos que se vienen a un país. Nosotros lo ratificamos en el mes de enero, el primero de enero hicimos, hay un en vivo que está en nuestro Facebook, donde anunciamos que venía guerra, venía destrucción, venían juicios, a tinieblas para Latinoamérica, especialmente para Chile. Luego se presenta el eclipse solar del 2 de julio, que nuevamente llegó a pegar en Chile y volvimos a ratificar que vendrían malos, días malos se vendrían para Latinoamérica, especialmente para Chile. Y hoy Chile está envuelto en un caos, llevamos 3, 4 días con paro, se están quemando los supermercados, el presidente ya no haya que hacer, realmente hay una anarquía, hay una especie de golpe de Estado y todo el mundo está presenciando lo que está pasando en Chile. Ahora, este caos y las lunas de sangre que aparezcan en el primer mes de enero, que ya el Padre ya nos anunció cómo se vendría el año, por eso es que la pone nada menos que en el primer mes de enero, nosotros dijimos que era un mal agurio para Latinoamérica. Y fíjese usted que no es coincidencia que en este año hemos tenido, hermano, países con su economía por el suelo, hemos tenido corrupción de presidente latinoamericano. Vea lo que está pasando en Bolivia, vea lo que está pasando, por poner un ejemplo, vea lo que está pasando en Nicaragua, vea lo que está pasando en todos los países latinoamericanos, hay revolución, hay guerra, hay anarquía, la gente está descontenta. Pareciera que hay un espíritu de robo, hermano, que hace que todos los senadores, los diputados, estén robándole al pueblo. Y de esto quiero hacer una pequeña reflexión en este video. Ahora, todos los países latinoamericanos, como el que ya vimos de Ecuador, que el pueblo se para, quema, y el presidente tiene que bajar los precios, lo mismo que está pasando en Chile, esto desea una tremenda guerra espiritual, nada menos que en el mes de octubre. En el mes de octubre es donde los brujos hacen sacrificios, es un mes de mucha tiniebla, y no es coincidencia que en este mes de octubre estamos viendo prácticamente como Chile, a un país serio a nivel mundial, mire usted lo que está pasando en Chile, lleva 3, 4 días de toque de queda, algo nunca visto, ni en el golpe de estado de Pinochet se vio esto. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay tanto vandalismo? La gente dice, el gobierno dice, paren el vandalismo, está bien que se proteste, pero ¿por qué es necesario entrar a robar en los supermercados? ¿Por qué el vandalismo, donde prácticamente cuando pasan estos casos, la gente se mete a saquear y a robar cosas que no son comida, ahí se roban tele, de todos se están robando, como ustedes están viendo las imágenes en Chile, ¿o no? Así es. Entonces, la gente no entiende que esto tiene un trasfondo espiritual satánico y diabólico. ¿Cómo? Sí, claro. La gente está robando el por qué. Entonces, hacemos la pregunta, ¿por qué la gente roba? ¿Por qué no protestan pacíficamente? ¿Pero por qué el hecho de robar, el hecho de saquear supermercados? ¿A qué obedece esto? Y todos dicen, está bien, protesten, pero no roben. Y yo le voy a decir que espiritualmente, bien digo, esto está ligado a algo totalmente satánico y diabólico que la Biblia lo expresa. Por ejemplo, en Chile, en este gobierno de Piñera y Michel Bachelet, se han venido notando hechos de corrupción a través de los carabineros de Chile. Una institución que era muy íntegra cayó en un tremendo desfalto de dinero en sus jefes. Luego, esta corrupción de dinero, de robar al pueblo, se ve en las Fuerzas Armadas de Chile, con sus generales. Luego vemos casos en el Congreso de Corrupciones, donde empresas se coluden para subir los intereses y cobrar usura, escucha bien la palabra, usura al pueblo. Esto es maldición, y se lo voy a decir por qué, en un rato más. Vemos empresarios como Sebastián Piñera, que son empresarios que tienen sus intereses y que ellos traen las empresas, privatizan. Usted no puede prácticamente andar manejando las carreteras de Chile, porque usted si va al sur de Chile, lleva 500 dólares. Y con todos los peajes que le van robando en la carretera, llega con 50, 100 dólares para pasar sus vacaciones porque perdió 400, pagó usted. No están robando. La salud chilena. La gente se muere esperando ser atendida por un médico. De ahí están los videos, hermano. Gente muerta ahí. Se prometieron 600 mil empleos y ya lleva un 7%, hermano, de desempleo. El gobierno este prometió. Hemos visto casos de corrupción a nivel gubernamental, a nivel de gobierno y esto obedece a los espíritus que han tomado Latinoamérica, especialmente a los espíritus de robo. Y yo les quiero decir que esto que estamos viendo, que la gente está robando, es simplemente lo que hizo el gobierno, es simplemente lo que hizo impunemente o lo que hizo legalmente, legalizando el pecado, robándole al pueblo, subiendo los impuestos, opresionando al pueblo. O sea, ellos lo hicieron. Este espíritu que estamos viendo ahora en Chile, este espíritu de robo, de saqueo, obedece como lo vamos a ver a lo que dice la palabra de Dios, porque hay un espíritu de robo que se llama el devorador, si no lo sabía. Y la Biblia dice que Satanás viene para robar, matar y destruir. ¿Ok? Así que pongan mucha atención a lo que voy a decir porque es interesante. Mucha gente dice, pero ¿por qué están robando? ¿Por qué están saqueando? Porque ese espíritu de robo, de saqueo, de usura, etc., lo dejaron los carabineros. La presidenta Michelle Pachelet a través de su hijo, también que salió un escándalo de corrupción de dinero, de usura, cobrando más en los terrenos. Entonces, estos dos últimos presidentes, hermano, y este gobierno, hemos visto que le ha robado al pueblo y le ha puesto usura. ¿Qué es lo que es usura? Usura es cobrar más de lo que es justo. ¿Ok? Y la Biblia prohíbe eso, tajantemente. Inclusive, dice que el que lo hace, queda bajo maldición en la palabra. ¡Guau! Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que lo que está pasando en Chile y en los países circunvecinos, como Bolivia, es simplemente estos espíritus demoníacos han entrado porque su presidente... Nótese que la Biblia, Dios castigó a Salomón, castigó a David, castigó a varios reyes israelíes cuando estos aplicaban la usura, cuando estos eran idólatas, ponían sus intereses de riqueza por encima del pueblo, desamparando a la viuda. ¿Sabe usted que hay más de casi 300 pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde ratifican que Dios no quiere que le robemos al pobre, que Dios no quiere que los reyes opriman al pueblo? Hay muchos pasajes bíblicos que dicen ampararla a la viuda porque Dios es Dios de huérfano. Y si Israel no lo hacía, no amparaba, caía bajo maldición. Y de hecho, los reyes son tan importantes porque la Biblia dice que en el Salmo 123 que la unción, la bendición de Dios baja por los reyes, por la cabeza. ¿Y qué en la cabeza? El presidente piñera. Los presidentes de la triamérica. Si ellos están obrando mal, esa es una maldición. En vez de caer un rocío de bendición, cae un rocío de maldición para el pueblo que ellos mismos siembran. ¿Ok? Ahora, lo que está pasando en Chile, estos robos, estos escándalos que están viendo, es porque estos diputados, estos senadores, estos presidentes, le han robado al pueblo y ellos mismos, hermano, han abierto puertas para que estos espíritus, hermano, se manifiesten. ¿Esto que está pasando es que están robando, saqueando de los supermercados, que la gente se asombra? ¿Por qué lo hacen? Es porque obedece a los mismos espíritus que actuaron en estos presidentes, los senadores, robándole al pueblo, que ahora estos espíritus se están manifestando abiertamente nomás. Pero el espíritu, el espíritu de robo, de saqueo, de usura, es el mismo. Por ejemplo, Salmo 2 dice, ¿Por qué se motina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos en contra de Yahweh, contra su fugido, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros su cuerpo. Es decir, no le hagamos caso a la palabra. Si la palabra dice a maldito el hombre que se acuesta con otro hombre, no, eso no lo sacamos porque igualdad de derecho, inclusión, acá no entra la Biblia. ¿Ve? Estamos dejando a Dios fuera. Estamos, de alguna manera, desobedeciendo los mandan bien. ¿Por qué hay amotinación? ¿Por qué viene este caos cuando el pueblo se aleja, cuando sus presidentes dejan de un lado la palabra y empiezan a actuar bajo sus propios intereses? ¿Ok? Dice, ¿Por qué se amotinan? De ahí está. Porque la amotinación viene cuando estos presidentes roban, cobran usura o presionan al pueblo, hermano, y viene la maldición, lamentablemente viene la maldición. Por eso es que la Biblia dice que la nación que teme a Yahweh esa será lavada. También la Biblia dice cuando el rey impío gobierna, el pueblo sufre y gime. Pero cuando está gobernando el rey justo, el pueblo se alegra y viene la bendición tras ellos. ¡Wow! La Biblia no se equivoca. Ahora, en el Salmo 2.10 dice, ahora pues, oh reyes, miren lo que le dice Dios a los reyes de la tierra. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Dios con temor y alegrados con temblor, honrar al hijo para que no se enoje ni perezcais en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados los reyes, la nación que teme a Yahweh, que quiere hacer su mandamiento, pero estos reyes como son mazones, luciferianos, como ustedes bien lo saben, no tienen a Dios por Dios, no tienen a Yahweh por Dios. Me gusta decir Yahweh porque Yahweh es una palabra hebrea del verdadero nombre de Dios. Dios, hay muchos dioses, pero Dios en hebreo es uno solo. Parece que me gusta decirle Yahweh, a Dios, porque es su verdadero nombre. Yud, Hed, Bat, Hed, donde sale Yahweh. Es el verdadero nombre de Dios. Parece que van a escuchar diciendo Yahweh. Y a Jesús me gusta decirle cómo era su nombre en hebreo, Yahshua. La mamá de Jesús no le llamaba Jesucito, no le llamaba Yahshua en hebreo. ¿Ok? Tiene más poder en pronunciarlo. Aquí la amonestación que dice, ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitir la amonestación, jueces de la tierra, servir a Yahweh con temor y alegrados con temblor. Ahí está. Cuando los reyes ponen a otro dios, que es el dios de la mazonería, a Lucifer, vienen las desgracias. Por eso está ahí la importancia que el pueblo tiene que saber por quién da su voto. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice Levítico 25, 25 en cuanto a la usura. Y vuelvo y retomo el tema. ¿Por qué hay vandalismo? ¿Por qué el pueblo sale a las calles a robarse en vez de protestar hacer una protesta pacífica? ¿Por qué roban? ¿Por qué saquean? Porque estos espíritus que ellos mismos dejan y que legalizan poniendo impuestos, porque cuando te suben un impuesto firman un decreto de ley, o sea, firman la maldición de usura. Mira lo que dice la Biblia en cuanto a la usura. En Chile se vio envuelto de puros casos de usura a donde los empresarios se juntaban coludidos para subir los precios del confort, del papel higiénico, del baño, hermano. Imagínense, hermano. Levítico 25, 25 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia si no tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus fibres a ganancia. En Juan 10 dice, el diablo viene para robar, matar y destruir. Es decir que Yahweh condena la usura. Y cuando un presidente, un partido político, una empresa está haciendo esto con sus trabajadores, cae bajo maldición. Salmo 15, 5 dice, ¿Quién dio su dinero a usura? Ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Repito, ¿Quién su dinero no dio a usura? Atención, ¿Quién su dinero no lo da a la usura? Que dice, ni contra inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué está pasando en estos países? ¿Qué está pasando en Chile? Está resbalando. El presidente, miren, se resbaló. Dice, no resbalará jamás. ¿Por qué? Porque la usura es pecado y es maldición. Miren lo que dice Ezequiel 18.13 dice, prestaré a interés y tomaré usura. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo desierto, morirá, su sangre será sobre él. Miren como Yahweh amaba tanto al pobre. Miren como Dios aquí en la Biblia, hermano, y esa Biblia la tiene el presidente. Lo mismo que usted le quiere estar en su Biblia católica, hermano, pero no hacen caso. Dice, prestaré a interés y tomaré usura vivirá. Este no vivirá, dice. Miren como Dios era tan drástico en que el mismo Dios odia esto y abomina de que el hombre tome usura de su pueblo. Se dan cuenta de lo que estamos enseñando que es muy serio y ellos creen que cuando le sacan y oprimen al pueblo poniendo intereses que suben. Por ejemplo, lo que está pasando en Chile, el detonante fue que el presidente dos veces en el año se le ocurrió subir y ahora, la segunda vez, el precio del pasaje del metro, del tren, para que me entiendan. Lo mismo dice el presidente de Ecuador. Se le ocurrió subir el pasaje de quién? De la gasolina. Ahí está. Interés tras interés, usura tras usura. ¿Qué dice Galatas 6-7? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está. Podrán engañar al pueblo, pero al de arriba jamás lo van a poder engañar. Porque si ellos sembraron usura, si ellos sembraron, hermano, robarle al pueblo, eso es lo que ahora el pueblo, a través de estos espíritus demoníacos, le está devolviendo a ellos. Están saqueando. ¿Me están teniendo cuando le va la mano? Están saqueando, están robando. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu que ellos impusieron a un pueblo, pero en forma legal. Legalizaron la usura. Legalizaron el subir los impuestos con grandes intereses. Y el pueblo sufre y gime. O sea, el pueblo simplemente está obedeciendo a estos mismos demonios de usura, demonios llamados la Biblia del devorador, que estos mismos presidentes desataron en las naciones donde ellos están ejerciendo como presidentes. ¿Me están entendiendo? Bueno, Deuteronomios 27, 19, dice, Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Nótese que hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios ampara al huérfano, a la viuda. No quiere que al pueblo le cubremos intereses, que digamos quiten reposadamente, pero Dios condena lo que es la usura. Ahora, para terminar esto y para poder entender por qué siempre cuando se suben los intereses hay usura, hay interés tras interés y que esto la Biblia lo condena, pero drásticamente esto lo deberían saber los presidentes. Por eso que lo mejor que puede hacer el presidente Piñera, estos presidentes que están viendo que el pueblo se le está levantando, donde hay muerte, hermano, hagan una agenda y es una linda oportunidad para que estos presidentes hagan bien las cosas. ¿Ok? Claro, ellos tienen el poder para hacerlo, ellos tienen el poder para revertir lo que las demandan del pueblo. Si no lo hacen, va a ser el pecado, la iniquidad y el problema y maldición de ellos. Pero si estos reyes como Sebastián Piñera en Chile, los senadores se juntan para mejorar la salud, para mejorar el bienestar de nuestros hijos, que tengan una educación gratuita, de calidad. Claro, porque Chile es un país próspero. Ahí está toda la reserva del cobre, Chile. Un país muy próspero. ¿Por qué ha venido sequía en Chile? Lea la Biblia, porque la sequía, cuando hay sequía, eso es maldición. Es porque una nación está bajo juicio. Nos anunciaron la luna de sangre que dijimos en el mes de enero, salió en Chile, luego el 2 de julio el eclipse solar pegó en Chile donde se vivió mejor. Mucha gente viajó a todo el mundo, a Chile. Ah, dijimos, vienen días malos para Chile. Dios nos está anunciando y ningún pastor oró, ningún pastor hizo nada. Yo dije, pastores, juntémonos a orar porque se viene catástrofe, se viene muerte, se viene destrucción para Chile. Pero nadie no hizo caso y aquí estoy yo, pastor José Cuyo, diciéndole que lo que nosotros dijimos en el mes de enero con la luna de sangre y luego esa señal fue ratificada con el eclipse solar del 2 de julio, se ratificó que vendría y nadie nos hizo caso. Todos nos dijeron el pastor José Cuyo se volvió loco. Bueno, bendita locura, ¿por qué? Porque a los que aman a Yahweh todas las cosas le ayunan bien. Y también dice que Dios le revelará a sus hijos lo que él ha de hacer. Ahí está. ahora, hay un devorador. Lo que está pasando en Chile, no solamente en Chile, en toda Latinoamérica convulsionada, porque sabemos que Yeshua viene pronto y estas son señales. Por eso que cuando Yeshua venga en la fiesta de las trompetas, la fiesta de las trompetas es una fiesta donde la luna no está llena, donde en la fiesta de los tabernáculos, que es la última luna donde Yeshua viene a reinar con su pueblo, la luna está resplandeciente, llena, está la luz de él. Pero la fiesta de las trompetas que es juicio, la luna está chiquitito, la luna nueva tiene casi una rayita de luz. ¿Por qué? Porque significa tiniebla. Y Yeshua va a venir mientras las naciones estén en tiniebla. Y así es. Y es lo que estamos viendo. Dice que por todos los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y ¿qué dice Malaquías 3.11? Refiriéndome ahora que estos espíritus demoníacos que estos mismos presidentes dejan y que legalizan la usura, los préstamos y todo lo que hacen por debajo a expensas del pueblo. Dice Malaquías 3.11 Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice que lo que hace el devorador incita a que la gente se vuelva violenta. El devorador que estamos leyendo aquí en Malaquías 3.11 que lo que incita incita a la destrucción del fruto de la tierra de lo que hay en un país. Por eso que estamos viendo que los países que están entrando saqueando obedecen a estos mismos espíritus demoníacos que dejaron estos reyes. El devorador destruye se come los frutos de la tierra ya no hay para comer en Chile porque hay huelga nadie quiere los panaderos no pueden ir ahí a trabajar para hacer el pan ve el mismo demonio y esto lo ratifica Joel 1.4 donde cuando Israel se apartó de Yahweh empezó a cobrar usura esto ya no es nuevo ya le pasó y Yahweh castigó a su mismo pueblo Joel 1.4 dice lo que quedó de la oruga lo comió el saltón lo que quedó del saltón lo comió el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había quedado y mira lo que dice como estos demonios es decir cuando entra el devorador el devorador trae a más amigos y la vila le llama el saltón el revoltón y para resumirlo son demonios hermanos que entran cuando el pueblo entra en anarquía son demonios que entran cuando estos diputados senadores le roban tras bambalina al pueblo hacen decretos de leyes para subir en usura cobrar más caro la luz el agua la salud todo hermano ahí entran estos demonios y por eso que Joel 2.25 cuando hay arrepentimiento cuando hay ayuno oración cuando los presidentes se arrepienten Nínive tenía una condena Dios la iba a destruir y el presidente Nínive decretó ayuno y oración y que dice la biblia que Dios Yahweh en su misericordia porque él es grande dice tardo para la ira y grande misericordia dice que es nuestro Dios vio el lloro vio el quebrantamiento vio la restauración del rey y el padre la perdonó por eso y él promete Joel 2.25 y yo restituiré los años que comió la oruga el saltón los años cuántos años Chile viene bajo presión cuántos años estos demonios del devorador del destructón estos espíritus de robo le están robando al pueblo chileno que estos mismos presidentes dejaron y lo que está pasando ahora la rebelión es simplemente el fruto que estos demonios ya se están haciendo en forma pública están actuando de forma pública pero ellos lo hicieron de forma secreta robaron están siguiendo por eso que la promesa para terminar esto es restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón la langosta mi gran ejército que envíen contra vosotros es decir que ahora terminamos diciendo que cuando un presidente le abre la puerta al devorador este devorador que devora que es ladrón que pone usura que trae trae a más demonios y aquí la vida le dice mi gran ejército se transforma en un ejército de demonios que se apoderan del pueblo hermano y por eso hermano que estamos viendo en Chile que se está robando que en todas las provincias de Chile la gente está saltando los supermercados robándose cosas que no son alimentos pero ahí está ¿por qué? porque los espíritus demoníacos y el mismo Satanás según Juan 10 dice bien que él viene para robar matar y destruir yo ojalá que que este video se lo hagan llegar al presidente de la república ojalá que estos videos los pongan en páginas donde ustedes saben que hay diputados pónganlo porque yo hago humildemente un llamado a los diputados yo no sé quién para condenarlos a ellos pero sí para decirle llegó el tiempo que ustedes se arrepientan que escuchen lo que Dios le está hablando a través de la palabra ustedes tienen el poder para revertir esto haciendo bien las cosas ustedes tienen el poder de hacer el bien al pueblo la palabra arrepentimiento es restauración restaurar al pueblo la palabra arrepentimiento hace que estos demonios dejen al pueblo y que ustedes también ya no sean más poseídos por estos demonios arrepiéntanse presidente porque la palabra arrepentimiento es una acción devolverse para hacer bien las cosas eso arrepentimiento hagan una agenda júntense con sus diputados y elaboren una agenda a favor del pueblo porque el pueblo ya está cansado esto de subir los pasajes hermano del metro que prácticamente no fue eso lo que detonó o sea digamos detonó pero esto hermano los chilenos los latinoamericanos ya lo vienen soportando esto es una olla una olla que tanto lo que el vapor que se juntó está explosionando explotando a nivel latinoamericano porque ya la gente se está dando cuenta la usura como estos empresarios estos lobbies las empresas de los de estos del estado profundo se están adueñando de los países poniendo usura o presionan adueñándose de las carreteras llenándose los bolsillos ellos salen ricos después de su presidencia con sus empresas ni que decir presidentes arrepiéntanse de corazón porque si no lo hacen la ira de Yahweh todopoderoso vendrá sobre su vida y sobre su familia porque si usted es presidente usted tiene mayor responsabilidad porque cuando un presidente de Israel un rey de Israel pecaba Dios tomaba ese pecado como corporativo cuando dice el salmo siempre cuando la unción baja por la cabeza que es el padre o es el presidente baja de la cabeza hasta abajo si la maldición la usura la tiene aquí o igual baja el pueblo y el pueblo sufre puede ser que la Biblia dice cuando el impío reina el pueblo sufre y gime pero cuando el justo está reinando el pueblo se alegra y es bendecido Dios no se equivoca en su palabra así que presidente vuélvanse a Dios restauren lo que ustedes mismos rompieron restaurenlo tienen todo el poder para hacer el bien tienen todo el poder para revertir las cosas que están malas y hacerlas porque si lo hacen ustedes serán gente que va a quedar marcada en la historia de un país que se hizo mal pero que si ese presidente tuvo el poder para revertir que sus vidas que su mandato presidencial no quede marcado como el peor de la historia porque hasta sus generaciones van a saber sus nietos que usted vivió en tiempos de muerte que en su presidencia el pueblo se rebeló en todas sus ciudades que en su presidencia hubo muerte usted quiere vivir así porque si ustedes son millonarios y se van a la tumba con mucho poder y con muchos millones pero en su conciencia van a estar encarcelados sabiendo que dejaron una presidencia con muerte con un país al borde de la anarquía y la biblia es bien clara dice y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los reyes los capitales conforme a sus obras usted aquí señores presidentes habrán firmado muchos proyectos de ley que atentan contra la palabra de Yahweh contra la palabra de Dios si y ustedes van a tener que rendir cuentas un día en la presencia del padre porque tu alma es eterna el alma del hombre es eterna cuando Dios hizo al hombre lo eternizó es decir que tu alma no muere y usted lo sabe muy bien porque no muere porque va a tener que rendirle cuenta si usted piensa que esto muere y ahí se queda todo no Yahweh sopló esto se muere el cuerpo pero su alma el padre la eternizó bien para bendición paraíso eterno vida eterna o para maldición infierno eterno por eso que la eternizó así que yo hago un llamado a todos los chilenos hago un llamado a todos los pueblos de latinoamérica que escuchen este video no dejen que estos espíritus del devorador entren sus vidas porque lo están llevando para su casa si usted está sacando un televisor y hago este llamado a todo el pueblo chileno si usted está saqueando en este momento esos espíritus ese televisor que usted robó que quizás lo robó muy bien porque nadie lo vio y se llevó un tremendo plasma o sacó algo que es cosas de tecnología sea lo que sea si usted lo llevó a su casa usted entró en maldición porque ese televisor que usted va a ver le va a estar anunciando que no es suyo y que un día usted lo robó cuando en Chile en ese día hubo grabamientos de sangre de muerte y de caos o sea que eso que usted tiene en su casa mejor yo le recomiendo que lo devuelva sea honesto ¿sabe por qué le digo a los chilenos y a la gente que está tomando está saqueando y tiene cosas robadas de los supermercados porque están en una tremenda maldición si usted lo está haciendo yo les recomiendo que lo lleven sean íntegros y que rompan esa maldición de estos demonios que en este mes de Halloween lo usaron a ustedes para saquear y quemar supermercados por eso que les digo amados chilenos amados bolivianos amados argentinos amados ecuatorianos todos a todos nuestros amados hermanos porque todos somos hermanos latinoamericanos no caigan en tentación y el lazo del diablo y por sobre todo no lleven la maldición a sus casas porque la biblia es bien clara cuando uno robó un anatema que no le pertenecía a Cam le da la biblia en a Cam Dios trajo juicio por eso cuando un presidente hace mal las cosas Dios toma ese pecado de él como corporativo la nación gime por eso compartan este video ojalá que este video se llene las redes sociales ¿por qué? porque esto nosotros no queremos ver no queremos ver que el militar que es chileno le esté dañando matando a otro chileno que es chileno como él no queremos ver que nuestros hermanos se estén matando por culpa de estos presidentes por culpa de los que están con usura los que están robando los que están oprimiendo al pueblo por eso que el presidente con mayor razón bueno tienen que hacer bien las cosas restaurar como ya lo dije amén háganlo ahí así como les gusta salir dando su discurso a todo el mundo bueno ahora hagan un discurso bueno señores aquí vamos a restaurar bien las cosas vamos a mejorar la salud vamos a mejorar la educación y lo voy a mostrar con hechos no con palabras wow ustedes pueden revertir eso chilenos como chilenos que soy de corazón devuelvan las cosas que robaron pastores una de las enoración clamemos ayunemos oremos porque la venida de Yeshua está cerca chilenos no sigan con el vandalismo chilenos se los pido de corazón nosotros no hemos realizado por levantarnos de de tanto sufrimiento de terremotos de los peores terremotos que han venido a Chile el chileno se ha levantado de corazón ahí está la teletón esos lindos días cuando todo el pueblo se une y apoya esta linda causa de la teletón ahí hemos visto emocionados como el chileno es lindo de corazón chilenos por favor dejemos de robar dejemos de hacer vandalismo dejemos de salir a las calles así no se solucionan las cosas ya ustedes ya le enviaron el mensaje ya se envió el mensaje a la presidencia y ellos sabrán lo que tienen que hacer ok pero paremos esto en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret de Yeshua jamashia chilenos de corazón paremos esta desgracia paremos esta muerte y devolvamos lo que hemos robado porque es maldición que estás llevando a tu casa unámonos levantemos este país unidos juntos trabajando honradamente ya ustedes enviaron el mensaje y el presidente sabrá lo que tiene que hacer y oro para que él se arrepienta de corazón y haga bien las cosas porque todavía está tiempo de hacerlo amén así que les habla el patrojo José Cubilla aquí desde Washington D.C. D.C.